El libro de levantamiento de pesas de Arthur Saxon. Imagínate, 1908, y ya teníamos, ya existía un libro que hablaba de levantamiento de pesas como nunca te lo podrías haber imaginado. Acá tengo un original, 1908, un libro de Arthur Saxon que habla sobre el método de levantar el peso, cómo entrenar, cómo descansar, cómo comer. Además de las reseñas, además de las reseñas te vas a encontrar con un gran catálogo de maestros de la fuerza de la época. No solo de Arthur Saxon, te vas a encontrar con muchas reseñas de hombres y mujeres antiguos Strongman que hacían lo que nadie se podría haber imaginado en la actualidad ya en esa época. Lo tenés en español. Por primera vez, luego de casi 112 años, te vas a encontrar con un manual en español nunca antes visto. Te vas a encontrar con una reseña destacada de las herramientas que se usaban en esa época. Esas bolas raras, esas barras con bolas, en qué momento empezaban a usar discos, en qué momento usaban KTBL, qué diferentes KTBL habían en la época. Y muy importante, las conversiones, para no volverse loco, de libras a kilos, stone, que era un stone, cuáles eran las medidas que se usaban en la época y las descripciones que se usaban en la época. Ahora lo tenemos en español. Snatch, Snatch una mano, Shrek, Shrek una mano, Swing, Swing doble, todas las variantes de Swing, Chuhansen y Han, Ben Press, todos ejercicios que vas a encontrar que ya existían allá por 1908. Este es el libro que a mí me hubiera gustado encontrar en su momento. Este es el libro que yo escuchaba de muchos otros autores, de muchas otras figuras históricas, que todos hablaban y nunca podía acceder a él. Y ahora está en español, está accesible, lo tenés a un solo clic de distancia.